¡Suscríbete al canal! 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 Liquid Heat, miles de variantes asociadas, y Hot Shot, que es un producto que funcionó muy bien en el mercado americano y en otros mercados en general, particularmente en Argentina, no mucho, pero por esto que les comentaba antes, el tipo de jugador argentino por ahí prefiere otro tipo de juego, no otro tipo de experiencia. ¿Cuál es la duración media de una máquina? ¿Qué tiempo de vida tienen? ¿Hasta que pasan de moda? Depende mucho del casino, depende mucho del casino, de lo que el casino quiera invertir. Hay casinos que tienen máquinas muchísimos años, hay casinos que deciden invertir muchísimo, pero sin embargo hay clásicos como por ejemplo Quick Heat que deciden dejar. Quick Heat por ejemplo en Chile está haciendo medias de sala, muy buenas, realmente es un juego muy bien aceptado por nuestros jugadores. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, depende mucho del casino. Hoy la tecnología también que los operadores y los fabricantes, los operadores requieren y los fabricantes estamos dando, obliga un poco a estar innovando y cambiando todo el tiempo. O sea, creo que uno hoy juega con una Playstation y ¿cuánto dura un chico con un juego entretenido? ¿Seis meses? Claro. Después ya quiere otra cosa. Otra cosa, exacto. Bueno, y eso es un poco lo que está tratando de hacer Bali, ¿no? Tener juegos y poder rotarlos en un casino para darle variantes al operador y al jugador. Bien, y para ir finalizando hay dos preguntas que quiero hacerte. La primera es, ¿cuánta gente, digamos, trabaja en una empresa internacional como la de ustedes? Tanto diseñadores, me imagino técnicos, bueno, ustedes en toda la parte administrativa, la parte gerencial. ¿Cuánta gente...? Mira, a nivel mundial entre desarrolladores, y acá también cuento toda la parte de sistemas, obviamente, porque hay desarrolladores de sistemas, rondan los 3.000 personas, 3.000 y pico de personas a nivel mundial. Hay un estudio de desarrolladores en la India enorme, que son los que después nos proveen a nosotros todo el material. Nosotros le brindamos toda la información de estudios de mercados a ellos y ellos trabajan, hacen su trabajo para hoy poder brindarnos nuestros productos en los casinos. Y por último, una pregunta que es muy bien, yo a usted lo voy a hacer exento de esta pregunta. Tengo miedo. ¿Por qué se sacó la palanca? ¿Por qué se sacó la palanca? ¿Por qué sacaron la palanca? Porque daba tendinitis a la gente grande que no era. ¡Taba atrosis! ¡Taba atrosis! Mariana, te queremos agradecer por haber estado aquí. No, por favor, muchas gracias a usted. Mariana, por favor. Muchas gracias a usted. Tenemos un obsequio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Y vino para poder degustar. Muchas gracias, muchas gracias chicos, y gracias también por la oportunidad de hablar de nuestros productos. Y los invito a pasar por Saxe. Vamos a ir al stand. A ver nuestras máquinas. Exactamente. Amigos, nosotros vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con más Pokeres por Radio. Aquí es de Saxe. Y recordá que estamos jugando por la consigna. A ver quién se va a llevar la Madero Master Cup, que se está jugando en este momento. Pausa y ya volvemos. Poker Sports Radio y ya ha sabroso. Oro que nos va a ayudar en un momento. Y ya no. Yo, pues... aquello... Y ya. Yo, pues... Y ya... Y ya... ¡Gracias!